Sobre todo a las posiciones medias porque es muy interesante lo que ha intentado hoy el míster chileno. Un pellegrini que, yéndonos a la pizarra táctica, se está viendo a la espalda, lo que ha intentado es sobre todo ampliar mucho el terreno de juego. La manera de ampliarlo con Juan Cruz en banda izquierda, como prácticamente un extremo, intentaba fijar al lateral contrario, que se estaba proyectando muchísimo, Izan en ataque. Y esta manera de jugar con Luis Enrique, por ejemplo, en banda diestra, como extremo, y con un canal en los minutos que ha estado de media punta, con más libertad, ha intentado el Betis tener el balón y sobre todo tener más criterio. ¿Dónde ha estado el debe en esta segunda parte? También mérito de un Cádiz que mejoró muchísimo con los cambios, pues que buscó siempre ese restángulo amarillo. Es por esa banda izquierda, donde ya con Espino, más profundo, con los envíos en largo del Edema, tanto en saque de puerta como en inicio de juego, provocaba que el 2 contra 1, Aitor, generase muchísimos problemas en banda izquierda caadista, en banda diestra bética. Y es muy interesante, no solo ya por la incorporación de Espino, de Alcará, en el centro del campo, de Sobrino y sobre todo del Choco Lozano, que con esa superioridad en nuestra banda diestra defensiva, provocaba que el ida y vuelta constante del lateral contrario de Espino pusiese sobre aviso a Aitor Ruibal. Un Cádiz que por ahí llegaba con centros constantes. Una de las mejores ocasiones, un centro a bocajarro desde prácticamente el punto de penalti, que Bravo paró de manera primordial. Interesante también el partido de Brian Ocampo, un futbolista muy ágil, muy versátil desde la banda izquierda. Y el Betis con esa manera de jugar acabó más tiempo en campo propio. Un Cádiz que mereció por ocasiones una segunda parte, tener algo más, pero un Betis que nunca perdió la cara en encuentro. Y es lo que decía ahora mismo Edgar con el compañero Juan Bustos. El Betis con ese 1-4-3-3, incluso en esas ocasiones de inferioridad numérica en los costados, intentaba ser versátil, intentaba ser profundo. Y es por ahí, Sidro, por donde el planteamiento de Pellegrini en ir hacia campo contrario con ese 1-4-3-3, provocaba muchos espacios por el centro. Un partido entonces de ida y vuelta, un partido de poder a poder, un partido que pese al planteamiento ofensivo de Pellegrini, hizo que el Cádiz estuviese más cómodo en los minutos finales. Expulsión en final de Canales, pero que tampoco tuvo mucho impacto porque prácticamente fue en el descuento. Gracias Botello, si ya volvemos contigo.